Iniciativa de allegados a Diego Maradona se le propuso ayer al presidente Carlos Menem hacer una gestión ante las autoridades de la FIFA para que el máximo organismo de fútbol le aplique a Diego una sanción leve por el doping en el partido contra Nigeria de modo que pueda jugar la final del Mundial 94 si la selección llega a esa instancia. Voceros del gobierno y allegados al jugador aseguraron anoche que Menem se mostró predispuesto a encarar esa gestión. Para concretarla solo se esperaba anoche una comunicación telefónica entre el presidente que está en La Rioja y Diego quien se encuentra en los Estados Unidos. En esa conversación según acordaron los representantes de uno y otro en esta gestión Maradona pediría a Menem su intervención personal en el caso. Gracias. 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 Gracias.